Bueno chicos aquí estamos con Twitch, os traigo un gameplay junto con las habilidades, la build y las runas que se utilizan con él, espero que os guste Y ya sabéis que agradezco muchísimo los likes, los comentarios y dejadme en los comentarios también que campeones creéis que traiga al canal Y nada más, vamos a darle Empecemos por la pasiva Veneno Mortal, los ataques básicos de Twitch infectan al objetivo infligiendo daño verdadero cada segundo Tan simple como tú le das, sale una marca, dos, tres, cuatro, cinco y al sexto básico sale una cara gigante Este es el máximo de Veneno vale, y evidentemente lo vas haciendo daño cada segundo Esto tiene mucha sinergia con la W y con la E vale, eso os lo iré explicando ahora La Q emboscada de Twitch entra en camuflaje por un breve periodo y obtiene velocidad de movimiento Al dejar su camuflaje Twitch gana velocidad de ataque por un corto periodo Cuando un campeón enemigo con Veneno Mortal muere, el enfriamiento de emboscada se restablece Este es algo que olvida muchísima gente vale, lo de que se restablece Si un campeón enemigo tiene un Veneno Mortal, o sea se la pasiva aunque sea solo una carga y el objetivo muere Vuelve a tener la Q vale, así que al momento se puede hacer otra vez invisible Más o menos esta es la habilidad vale, le das a la Q y eso, tardas unos segundillos Ping, y ahí ya justo pues te haces invisible Si el enemigo está dentro de este círculo te ven, salen unas clamaciones que te está viendo Pero si no pues no te ve, así que esto está muy bien para meterte detrás del enemigo Incluso lo bueno que tiene Twitch es que puedes gankear metiéndote desde la línea vale O sea se, si el enemigo a lo mejor está aquí y tus aliados están aquí puedes incluso meterte por las hierbas Sin que el enemigo se dé cuenta y aparece por la espalda si va ahí de face Y tiene muchísima sinergia con la W Esta es la W de Twitch, Tonel de Veneno Twitch lanza un Tonel de Veneno que explota en una zona ralentizando los objetivos y aplicando un veneno mortal Esto está bastante bien porque tiene mucha sinergia con la Q Una vez te metes con la Q y te posiciones donde tú veas que has de posicionarte Entonces tiras la W, lo que hace es esto vale Tira un barril y crea este circulito Todo el enemigo que esté dentro de ese circulito se ve ralentizado Y encima va adquiriendo cargas de la pasiva Por lo que evidentemente te viene bastante mejor para aumentar las cargas, hacer más daño Y entonces ya sabéis que una vez adquiera todas las cargas de E Que son 6, si no me equivoco, todas las cargas de la pasiva pues la E hace bastante más daño Así que lo importante es Os posiciones muy bien con la Q que estáis en invisible Y al salir en vez de dar un básico y tal tiráis la W Así el enemigo se ve afectado y ya entonces le vais jodiendo Ni más ni menos Os aconsejo que el tonel, si estáis a lo mejor en bot Y mira ahora por ejemplo esta es la línea de bot Gankeáis, imaginaos que el enemigo está aquí Os posicionáis y el barril en vez de tirarlo justo encima del enemigo Lo tiráis un poco hacia atrás O sea es el circulito más detrás de Rengar ¿Por qué? Porque si ahora Rengar se quiere escapar va a tener que ir hacia detrás Sí o sí Por lo que entonces la ralentización del barril dura más Porque si lo tiras ahora donde lo ha tirado Twitch Y Rengar está justo aquí Pues se va para acá y ya está Así que ya sabéis La E, contaminar Twitch siembra el caos entre sus enemigos Envenenándolos con una explosión de sus horribles enfermedades ¿Qué es lo que hace esto? Le das a la E Y digamos que dependiendo de las cargas que tenga de la pasiva Los enemigos cercanos Pues les hace daño sin más Cuanta más cargas tengan más daño haces ¿Qué es lo bueno de la E? Tienes que intentar utilizarla justo cuando el enemigo tenga el máximo de cargas Que es la carita esta gigante envenenada ¿Vale? Como ya os dije antes La pasiva pues ¿Veis? Va aplicando cabecitas chiquititas de veneno Y la máxima que es la sexta Hace que pues que se cree una carita gigante Y entonces La E lo que hace es que Quita en... Dependiendo de las cargas que tenga el enemigo ¿No? Esto está bastante bien Porque si la Q Usáis la Q para entrar O posicionáis Tiréis el barril de veneno Le ralentizáis Y vais acumulando cargas Y cuando tenga el máximo de cargas La E yo os aconsejo que la utilicéis justo para el final Por si el enemigo hace flash ¿Por qué? Porque la E tiene muchísimo alcance Entonces Si vais acumulando cargas Y tiene las máximas Muchas veces el enemigo Tira flash Y tú tiras la E Y digamos que al hacer flash Termina muriendo Me hace mucha gracia porque Quieras que no La E tiene muchísimo alcance Así que a la hora de rankear Os aconsejo que la E Sea lo último que tiráis La R Lluvia de proyectiles Twitch libera todo el poder de su ballista Y dispara rayos a gran distancia Que atraviesa a los enemigos Que encuentre en su camino La verdad es que Twitch está muy muy roto Sobre todo en Let's Game Al final de la partida casi Por el hecho de De que Es un personaje Que quita muchísimo Aguanta poco Pero quita mucho Y se puede posicionar muy bien En las teamfights Entonces la R ¿Qué es esto? Está rotísima ¿Veis? Da básicos Y digamos que además de meter Mazo de daño Da a todos Los que estén En toda esta línea Así que en teamfight Es eso Te posicionas bien Vas dando básicos Y en vez de dar solo a uno Das a tres A lo mejor a la vez O a cuatro O a cinco Los que estén ahí en fila Está rotísimo Esta ultimate Y encima si hay minions Pues oye Te lo farmeas Así que como te dije Más o menos Así es como hay que utilizar A Twitch ¿Vale? Te posicionas Tiras barril Activas la ult Incluso antes de dar Primer básico Y entonces Apareces con la ult Puesta que quita un montón Tiene mucho alcance A la par que ralentizas Con la W Esperas a tener El máximo de cargas Con la E Y terminas utilizándolo Y le revientas Bueno chicos Ya sabéis Estas son las runas Con Twitch En jungla La más utilizada Precisión Estrategia ofensiva Triunfo Leyenda Celeridad Golpe de gracia Y de secundarias Dominación Impacto súbito Y cador implacable Y en estas En ofensivo Velocidad de ataque Inflexible Fuerza adaptable Y en defensivo Vida Ya que no sabemos El equipo contrario Pues vida Porque habrán Siempre suele haber APs y ADs A la vez Pero si el equipo enemigo Es todo AD Os pilláis defensivo Y defensivo Que diga armadura Y si son todos Los AP Pues os pilláis Resistencia mágica Ehhh Salte guapo ¿Qué pasa gente? Aquí estamos con Twitch jungla Las runas son Las que dije al principio Del video La muy bien Lo he recomendado Y ya está Vale Me ha gustado Me ha gustado Buena Ay cabrón Casi me lo robas Te has dado cuenta ¿No? No Se me fue Se me fue El básico Se me fue El básico Hijo de puta Digo Menos mal que tenía la E Digo Si no me lo robaba Pues nada chicos Ya sabéis Las runas Las runas En la descripción En un link Como siempre Y pues nada Veamos a ver Que tal Vamos a hacernos El bicho Del río Hace mucho No juego Con Twitch jungla Vale Quizá aquí Tendría que haber ido Directamente A por el Vale Chinzao Ni había mirado Quien era El jungla enemigo Pero bueno Da igual Es que Hay mucha gente Que al principio Se hace los pollitos Pero No sé Ah Decirles también Que como veis En el nombre Pone lan Coño Hostia puta Está aquí Chinzao Yasuo 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 Auron Un poco tarde Es puta Bueno Que es lo bueno Que ya que está Aquí chingzao Es que se ha hecho El blue Bueno El sapo a lo mejor Y ha ido al río Directamente Ahora va a ir A por el bicho De río De esta parte Así que Si estamos atentos Garen Estate atento Si Yo estoy mirando Lo Toma Ya me cargué Al Toma Le me ha ido Al más Así que Para hacer una tontería Pero hacerse estos bichos Si es renta Si que es verdad Que no me gusta una mierda Hacermelo todos a la vez Casi Pero bueno No quiero gastar smite Espero que chingzao No me va por aquí Y me lo robe Tengo el smite Pero lo voy a usar con el blue Aquí si que lo he hecho Bastante raro Pero porque Tendría que haberme hecho A lo mejor Los bichos de aquí Que me muero Que me muero Que me muero Vale Estás un poco alto Creo Tengo un lag Perdón No me lo digo Que estás un poco alto En plan Tenías Tenía muy alto Ya Ya Te va Pues eso Chicos Estoy jugando en LAN Tengo un poquito De lag Y ya sabéis Que en el west No tengo absolutamente Nada de lag Así que se me hace un poco raro Jugar con este poquito De lag Pero bueno Problemas Vale Chingzao está en top Ok Hay visto lo que he hecho He aprovechado El W junto con la Q Para activar Venga tú Esos perros Para activar Los perros son de Yasuo Son los perros Sí creo que sí Pero joder Me hace gracia Porque estoy pelando aquí Con los lobos Y se ponen aquí A ladrar los perros Digo A ver si le están viendo algo Digo Joder macho Sí que es verdad Que con Twitch Lo que hay que hacer En vez de hacerse tanta jungla Es gankear más Vale Pero bueno Como me empieza ahí Un poquillo mal Y eso Digo mira Prefiero hacer esto Quitarle el bicho de top Que va a ser una tontería Pero no Y sí que a lo mejor Tendría que hacer un poco más De counter jungle Pero bueno No pasa nada chicos Prima partida del día Os digo Que no es una excusa No sé Pero Ah por cierto La cama está bien puesta Ah ves Ves está un poquito mal Ay la trampa Casa de tacón Ahora sí Ves está un poquito Es que como antes la moví No sabía si estaba exactamente bien o mal Os quería arrancar en bot Pero La dispuse a la aquí a full Siempre que veis a Shinzo Decírmelo Vale Por bot no anda No No tengo No tengo ni dónde estará También con Twitch Prefiero incluso No cagarla Porque con Twitch Sí que es verdad Que como la cagar es mucho De continuo ya la mierda El Twitch jungle La digo Prefiero asegurarme las kills Y si no puedo asegurármelas Pues jungle Y ya está Casi no la cago Así mantengo el nivel La experiencia y demás El oro también Mala mía Mala mía Mala mía Mala mía Mala mía Mala mía Vale a ver A ver a ver Ya sabéis chicos La cuerda que se hace invisible Es así como Tienes que entrar en En línea Al rankeo y demás Y utilizarla también Por el hecho de Ay mira Coño Shinzo en bot Chicos Vale Estoy yendo a bot Vale Junto con Yasuo Yasuo estoy detrás tuya Te estoy siguiendo Sí ya Ya escapamos Sí 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 Uy hostia Mira No no Yasuo no Mierda Podría haber ido Ya no En el arbusto En el arbusto En el arbusto En el arbusto Ahí está Y muerta Perfecto No No Coce puta Vale buena Por detrás Set 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 Ya me da cuenta Joder pano Voy a matar a Yasuo Va a venir Ah Tiene Tenía la ulti Cabrón Bueno al menos Ya muerto 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 No Aquí también tenía Que le escapó Sin más Pero bueno Joder creí que ya había usado la ulti Digo ha matado al otro Digo ha usado la ulti Ahí lo que hice En torre fue Tuve que hacer flash Porque Kidlin usó Heal Y con mi E No la mataba No tenía demasiadas acumulaciones Así que dije Mira pues Hago flash Un básico más Y entonces la hay Y por eso la maté Si no Ya que no me llega Para mejorarme este ítem Pues me pillo las botas Porque este ítem Vale 100 euros más 100 euros digo 100 monedas más 100 euros Así que pues A ver si la tiene a ser chino Aprovechar siempre también Estar Todo el tiempo que podéis ocultos Por el hecho de que Así luego tenéis más No más velocidad de ataque Sino más tiempo De velocidad de ataque Os dura más La mejora de la Q Así que Y no uséis la E A no ser que el enemigo Se os vaya a escapar O Veis O tengáis la carita esa gigante Del veneno Porque son las 6 acumulaciones Que son las máximas Con Twitch Y joder Me está jodiendo Tenía el smite Pero Prefino usarlo Vale voy a bot Tengo el smite Tengo el rojo Además Va Están jugando Super pussy Entonces no puséis No puséis la línea No no ahí está Kiddlin Si si rompe Rompe el ping Y voy No llegó Rackan Llego Rackan Si si da igual Vale voy Focus Kiddlin No tienen guarda No tienen ping Por eso mismo Nada pasa por Rackan Que va a saltar ahora Kiddlin Putada ¿Ves? Es que es una amiga Que putada Más o menos Si yo me hice el red Chinzao se habrá hecho el blue Y si no se lo ha hecho Es que Es tanto ¿Ves? Evidentemente se lo ha hecho Voy a guardar aquí Porque no sé si a lo mejor Os irá Chinzao O a mid Ganca top Ganca top Si yo creo que si Y ya que tengo a Twitch Intentad no puse a la línea Es que habéis puso a las 3 Casi Por eso estoy farmeando aquí a full Si no puséis mucho una línea Os voy a Os voy a Os voy a Os voy a Me voy a hacer los pollitos Voy a ir directo al blue No esperate Me puedo hacer los pollitos Y yo creo que Con los pollitos Y esto Bueno no 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 Voy al blue Estará el bicho de río Crees Ah no Porque ahorita El este El Chinzao Mierda A la puta Pues ese Se lo estaría haciendo Podría haber ido Pero bueno Siendo Chinzao Le tengo un poquito de miedo Porque como me pille A lo mejor te dan que Ganen Ten cuidado Están ahí Y vale Con Twitch Siempre intentaros Intentad iros moviendo Para que no os de De hostias El bicho de jungla Porque si no os deja Pues como me acaban De dejar a mi Vale Estoy yendo a top Entra tú a full Poned Poned la W Delante del campeón Vale Dale 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 Perfecto Coño Que haces esta aquí Dale Dale a full Si ya estoy muerto Me ha tirado la ulti Coño Yasuo Cabrón LSS Yasuo No se Yasuo Se fue en plan César Que hago en la puta No me esperaba A Zed Tío Que estamos en chat De voz Yasuo Cabrón Asu De nosotros Ya pero Que estamos en chat De voz Y tú Que a lo mejor Subes O CDSS Marcarlo Yo estoy más atento Al chat de voz Cabrón Nos ha vendido Aquí a lo bestia No nos quiere Chicos No nos quiere La Lulu No está en el chat De voz Si Lulu no Lulu no está Porque no le funciona No se por qué Me dijo antes Que no le funcionaba Y eso Se no puede funcionar Pero Ok Ay el gordito No Corre 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 No 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 Se me laqueó Se me laqueó Se me laqueó Vale Puedo ir a bot Lo único que No sé yo Si Va a ser buena idea No Porque está Rakan Y Kidling No tiene mana Si Rakan No tuviera mana A lo mejor Me lo pienso Pero A lo mejor Voy a aprovechar Ahora está lambra quedando Voy a aprovechar Y meterme justo ahí No Si Lulu Tú y yo Ya vamos Ya vamos para allá Pero espera también Está en el arbusto Ya tenía que probar Digo A ver si le jode el vaqueo Pero no 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 Vale, Shinzao está en top, chicos. Voy a intentar robarle la jungla del bot, entonces. Ten cuidado, Garen. Garen te va a ir. Tu jugo ahora en torre y Yasuo, ten cuidado que a lo mejor te va por ahí. Yo voy a aprovechar para robarle cosas. ¿Ves? Mira, está su blue perfecto. A lo mejor me intenta robar el mío, Garen. ¿Puedes estar un poco atento a ponerle un ward por ahí? Sí puede, si no. Vale, igual de bueno. He puesto... ¡Ay, coño! Me he equivocado. Me cago en la hoste, le da el 1. Ok, se va dando para allá. Se va dando. Sabe que eso lo he robado ahora. Voy a bot, eh. Voy a bot. Tú, tú, ten cuidado, Yasuo. Que mira. Mira cómo está. Estoy en bot. Se me laqueo, se me laqueo, se me laqueo, se me laqueo. Joder, me ha chocado una puta. Ya, ya, pero se alivio. No. Se me laquea mucho. Ya me ha dado cuenta. Se me cago en el SS y... Ya está. Vale, buenísima, chicos. Good job. Vámonos ya. Vale, el Xin Zhao está bajando y no sé dónde está Zed y me da miedo. Vamos a pusear esto. ¡Ay, el gordito! Mierda. Aquí en LAN, todo el mundo tiene LAN, chicos. ¡Hostias! ¡No! ¡Invisible! Soy invisible. ¡Corre, corre, corre! Soy invisible. ¡Ay, no sé yo si... ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡No! ¿Pero por qué vuelves? ¿Qué haces? ¿What? ¿Pero por qué? Voy, voy, voy. ¿Pero qué ha hecho? ¡Pero! Ya, Zuma está chienzado. ¡Ay, coño! Se me ha... ¡Coño! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! No llego, no llego, no. Ya que no me llega para las... Para el puño ese de críticos, pues me pillo la... Ahora a lo mejor me intento robarle el red, porque si... Eh... Zuma está en voz y... Yo me he ido con poca vida y eso, vas a ver que voy a ir al red. Así que si Lulu... Está atenta... Voy en invisible primero. Como le he robado al blue, a lo mejor está picado. Voy a poner a llorar. Y me puede venir, así que nos traemos el red para acá. Para ganar espacio, por si las moscas que no me fío... Justo usamos... Vale, perfecto. Después de la S, maximizar la Q, ¿vale, chicos? Y ahora vamos a nuestro blue, porque lo más seguro que he chienzado... Diga, pues si él me roba el blue, vamos a por su look. Así que vamos directos al blue. Tiramos la W desde aquí. Vale, perfecto. Que nos da visión, por si no sabíais. Bien, nos lo traemos para acá, el blue. Espérate, vale. Tened mucho cuidado con esos rojitos que salen encima de su propia vida roja. Me mataron, me mataron, me mataron. Joder, estoy comentando, cabrón. Perdón, 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 perdón. Sigue, sigue, sigue. Y eso. Esa mira que os salen son cuadraditos. Que lo que hacen es, una vez desaparezcan todos esos cuadraditos, vuelven a su zona. Es como que pierde... Como que se resetea. Vale, estoy yendo a top, ¿eh, Garen? Ay, no, espera, espera, no tengo la invisibilidad. Tú sigue le dando si quieres. Vale, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. No tengo un bien. Ah, vale, perfecto. Tiene chicao. Otra vez el... Ah, vale, por un momento he dicho Z otra vez. Ah, yo creo que... Vale, ¿cuánto va? Es 4-2. Siendo yo Twitch, a lo mejor se me tendría que dejar aquí, lo creo. Pero está bien. El heraldo podríamos hacérnoslo, ¿eh? Vamos a por Z. Sinzao. Ah, le está bajando el Sinzao, ¿eh? Vas a por Z. Sí, 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 vamos. Tú dale. Uy, le dio al niño. Me cago en la puta. ¿Lo muertes, lo muertes? Sí. Por eso os tenéis que ir moviendo. Me está poniendo unos nervios el carro. Os tenéis que ir moviendo, ¿vale? En plan, dar básico y moveros hacia un lado y así, ¿vale? Perdón, tienes que abrir la puerta. Perdón, perdón. Estoy yendo a top, ¿eh? Estoy yendo a top otra vez. Haz que puedes con él. Sí, 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 que te siga, que te siga. Buah, se ha quedado... Se ha quedado ahí, he rezado. Bueno, voy a ver si está el blue. El red, que diga. De Chinzao. Ya que está muerto, vamos a ver si se lo puedo robar también. ¡Oh! De puta madre, está aquí. Vamos a poner aquí un ward y nos traemos el red hasta aquí. Incluso un poquito más. Ahí está. Perfecto. ¿Ves? Los rectángulos que os decía son esos, ¿vale? En cuanto llega el último, que es el rojo, se acaba y se resetea el buffo, ¿vale? Por eso nunca lo podéis llevar tanto, tanto. Pero si me lo llevo aquí... ¡Joder, los perros! ¡Coño! Vale, ya está. La muta. Ah, no, que no era él. ¿Quién era? Ah, que es Chigi... El Chigi... Este. ¡Coño! Macho, me ponen nervios, tío. Lo siento, pero... Estoy comentando y escucho... ¡Uuuh! Digo, joder. Vale, ya sabéis, en cuanto podéis, os mejoréis el ward. En vez del amarillo, os pilláis lente del oráculo, ¿vale? Pero ya sabéis que como eres jungla y vas a gankear, es muy importante ver si tienen wards o no. Vale, estoy yendo para allá, ya sobra. Me da a mí que... Tengo ulti, eh. Tengo ulti, ya sobra. Hostia, ya no. Contra tanto, no. Hostia, coño. Un susto me ha dado. Cabrón. ¡Ha hecho flash! ¿Qué hace? Me voy a quedar los pequeños. Me he quedado dos ya. Espérate, espérate, espérate. Yo creo que puedo con él. Antes de que me vean los minions... Vale, uso la Q, estoy ininvisible, no me ven. Y... ¡No! Vale, perfecto. Menos mal, chaval. Vámonos. Buenísimas. Ya sabéis que la ulti os da muchísimo. Coño, coño, coño. ¡No, corre! Vale, ganen. Ven, ven, ven. Bueno, me voy a hacer el bicho este, que me da vida, además. Mola, mazo. Twitch, jungla, la verdad es que es súper divertido el cabrón. Os echáis unas risas. Vale, a ver. Shinzo está en mid ahora, ok. A ver, ¿qué hacemos? Le hemos robado varias veces la jungla. Los buffos, sobre todo. Que es muy importante. Vale, voy a mid, eh. Vamos a por Shinzo. Aunque Zed está viniendo seguro, eh. Pero yo estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Tengo asist. ¡No! A ver, te he esperado un segundo. Que ya lo asist. Qué putadas. Qué putada. Bueno, voy a por su blue. Que... Ves, es lo bueno. Que yo ahora sé cuándo está su red, su blue. Porque como me lo hice la anterior vez. Bueno, voy a bot, voy a bot. Estoy bajando, eh. Estoy bajando, estoy bajando. Vamos. Focus que hay lane, eh. No, pero cabrón, espérame, eh. Loco. Eh, lulu. No... Cago en la hostia, lulu. Claro, se me olvidó que lulu no está en el chat de voz. Cago en la puta. No, pero aún así, no sé por qué te has metido, Tristana. Espérame a que me meta yo. Este detrás, bien posicionado y entonces ya. El perro se cayó ya. Bueno, venga. Ya, por qué. Se están haciendo el dragón, creo. Qué puta, el B, tenía que haberle ido a robar el blue. Ya he perdido un poco el... Ya lo sé, lo sé. Se lo van a hacer. Porque además han roto bot. Y mí también. Yo estoy yendo, pero vamos, no me da tiempo a llegar. Métete si quieres pa... Voy, 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 pa' el Draco. Ya llego, ya llego. Ya, ya no llego. Joder. Set, set, set. No, set, set, set. Bueno. Muerto, por qué. Mid, mid. Tumbemos mid, tumbemos mid. Sale ward, sale ward. Ve, lo bueno es que da muchísimo alcance el tema de la ulti. Eso tiene 300 de alcance. Y creas que no, digo, lo aprovecho. Le di desde aquí. Y a ver si... Porque llego a usar esto al principio y me apalean a mí. Porque evidentemente no lo... No van a dejar... De hacerle el focus... Bueno, van a dejar de hacerle el focus a Gane para dármelo a mí. ¡Joder, los perros, coño! ¡Joder! Ya no son míos, ya no son míos. Eso sí, ya no son míos. Macho, pero ¿cuántos perros? Todo el mundo tiene perros aquí, ¿o qué? Se comunican entre ellos por el chat de Bozo. Están jugando al LOL también. ¡Ay, mierda, mierda! Están jugando al LOL, ¿verdad? ¡No, no, 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 no! Ya decía yo, están jugando. Este va a ser, si ves, vea que alguien te mata. El perro sale en el gameplay ya, sí, sí. Yo creo que lo hacen aposta. Yo creo que hay quienes salían en directo. Quieren salir, sí. Quieren salir en el directo. Muchas gracias, Percy, por el comentario. Es el mejor youtuber de LOL, ¿no? La verdad es que no, pero muchas gracias, loco. Se agradece el comentario. Me alegra que te guste mi canal. Voy a robarle el red, a ver si está otra vez. Porque, como os dije antes, cuño es la Z. La Z le toma mucho miedo. Vale, estoy yo por aquí, por la zona. Hace tu red, hace tu red. Está ahí. Ten cuidado, porque estaba el otro. Pero, ¿ayudadme alguno, cabrones? ¡Cabrones! ¡Cabrones! Joder, como una hostia. ¡Cabrones! Me habéis dejado tiradísimo. Que soy como la EC del equipo. Yo estoy en bot, yo estoy en bot. Estaba limpiando. Me cago en la puta. Voy para allá, voy para allá. Habéis sudado de mí como de la mierda, ¿eh? Pero bueno. Uy, Yasuo, aguanta. Echa tus perros, pendejo. Ay, Dios mío. Con lo bien que iba y lo mal que voy ya. Que voy ya. No, y me va a matar el support. No. Todo el equipo me persigue. Un saludo, Benjo. Un saludo, Nicolás. Un saludo, Carlos. Te voy a ganar en el LOL. Soy de LAN. Sí. Acepto a todo el mundo. Lo único que yo tengo la lista llena. Lo único que... Lo que voy haciendo es... Voy borrando a Desconectados. Para... Poder aceptar a la gente nueva o... Pero mucha gente luego se cree que la odio porque la he borrado o cosas así. Y no es por eso. Es para... Poder jugar con más gente. Yo no lo veo mal. Ah, creí que se iba a tirar por mí. Veo que no. No, pues nada. Dagu. Ah, por cierto. La Q se resetea... Un momento. La Q se resetea cuando... Cuando matáis... Cuando hacéis una kill, ¿vale? La Q se resetea cuando se resetea. Puedo entrar, ¿eh? Voy, voy, voy. La próxima partida la juego con Miss Fortune. Puto Zed, ¿cómo va por mí el cabrón, eh? Va directo. Va, voy a intentar ayudar a esta. Lo que haces no me ayudas a mí. Ayuda. Vale, ese flash ha sido un poco malo, pero ha sido por la ralentización. Creí que me daría para traspasar la pared y no. Estaba ralentizado. Ya, ya, callaron los... Ahora lo que tenemos que hacer es ir a por objetivos. Yo voy a pulsar esto, ¿vale? Voy a pulsar top. Eh, bot, que digan. Tenían hambre, son perros venezolanos. Nos activamos la Q para tener ahora más velocidad de ataque. Ahí está. Me mató. No, pero no peleéis ahora, que no estoy. Os he dicho que estoy puseando, que hay que ir a por objetivos. No os sigáis un poco peleando ahí. Ay, Dios mío. El Garen, el Garen, que gire como trompo. Ya, ya. Ahí lo que he hecho es usar la Q y a la vez atacar, ¿vale? Al menos así obtengo la velocidad de ataque, que dura menos. Porque he estado muy poco tiempo en invisible, pero aún así se nota. Vale. La próxima partida la juego con Miss Fortune. Como tú veas. No, si me toca de C con Miss Fortune. Si no, support con Pyke. Sí, sí, sé que estarán viniendo para acá. Mira, está el Drake. Y vendrán al Drake, imagino. Si puede, si Lulu pudiera guardear. Dios, yo les ayudo con el Draco. Y con Kaylee. Voy fuera ya, voy fuera ya. No, para acá. Me han guardado el Draco. Es que qué pena que no pueda estar en el chat de voz. Lulu, en serio. Upa. Es más, en el mundo yo puse a PUBG diciendo. Yo lo puedo robar. Debe estar ahí Chogaz, eh. Chogaz debe estar por ahí, a lo mejor. Vale, bueno. Aquí lo guardé. Ahí ya guardé. Se lo robé. Vale, buenísimo, tío. Vale, nos da raro. No importa, morí, pero se lo robé. Ahí, ves. Zed es que me hace un counter increíble. ¿Qué hace? ¿Cómo la cago a Zed? Ahí, volviendo. La cagao. ¡No! ¡No! Y mira que la ha cagao a Zed, eh. La cagao, que flipas, tío. No, no, no. Que se vaya, que se vaya, que se vaya. Zed ahora estará ahí, imagina. Debe estar por acá. Mira, la IJ. Ah, volvió a lo mejor. ¿Ves? Yo es que ahí contra Zed no puedo hacer casi nada. Pero bueno. Por eso, cuando estaba dándole a Cho... Uy. Deshacer, no, coño. Cuando estaba dándole a Chogaz, vi que venía Zed desde arriba y dije... Ya me va a matar, así que sigo disparando y ya está. Voy a pushar bot. Voy a pushar bot. Está bien. Sí. Voy a intentar turno a la torre. Ah, mira aquí. Yo voy a por el red. Ve, pero la verdad es que Twitch, jungla y eso lo estoy jugando mal. Porque al principio está un poco ausente. Ya sabéis que... Primera partida del día... Nadie jugaba bien, yo creo. Nada, pero estaba... Además, tampoco se explica muy bien cómo funciona el campeón. Del todo. Pero bueno, al principio os dejaré puesto un... Cómo funciona el campeón, ¿no? Y cómo se escuchan a los putos perros. ¡Qué coño! ¡Qué coño! En los gameplays anteriores eran mis sobrinos gritando. Ahora son los perros de mis subs los que gritan. No, esto déjamelo a Tristan, ¿eh, cabrón? Dios mío. Lleva mi nombre. ¡Me ha robado un pequeño! Reporté. A ver, voy para allá. Estoy yendo a mí, ¿vale? Vale, perfecto. Tengo la ulti, ¿eh? Tengo la ulti, tengo la ulti. ¡Wow! Pero es que... Vale, estoy... Yo creo que estoy bien posicionado. Joder, viene el gilipollas de Zed otra vez. ¡Tu puto madre! ¡Qué asco me da Zed! En serio, ¿eh? No puedo hacer nada contra ese Zed, tío. Me cago en la puta. ¡Qué asco! Pero bueno, mira. Ahora ves, por... Vale, no porque... No se ha movido lo suficiente. Tú dale, ahí. Tú dale, tienes el prende... Sí, te salvas. Vale, buenísima, Yasuo. Good job, loco. Bien, 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 bien. Y ahora ya, pues... El Ángel de la Guarda. Esta es la build más utilizada con Twitch, ¿vale? Que no lo dije al principio. Suele ser la más utilizada, pero luego también podéis cambiarla dependiendo del campeón. A lo mejor yo sí que me habría venido bastante bien la Dimitarra Mercurial. Pero bueno. Más que nada por Zed. Para joderle el combo, ¿no? Porque vale, Zed te puede tirar la ulti, pero si consigues más velocidad de movimiento de repente y tal, puedes irte rápidamente sin que te des su Q, bueno, su doble Q, bueno, triple si lo hace bien. Y su E y demás. Es lo bueno. Por cierto, como os dije, estoy jugando al LAN, ¿vale? Si alguno me quiere agregar, este es el nombre, porque veis ahí, rao P, espacio LAN. Ahora sí que mete Twitch. La hostia. Dios, lo que mete. Garen, tú vete a top, pusea ahora, aprovecha. Mientras mantengamos las líneas siempre puseadas. Vale, han ido por Garen, ¿eh? Están yendo por Garen, ¿eh? Chicos. Vale, hay tres, hay tres, se ven. Voy a pusear. Tú, sigue, tú vete a, tú vete a top, vete a top, Garen. Tengo que aprovechar. Uh, han pillado, han pillado a Zed. Ojo, a Lulu, que ya. A Lulu. Es que no nos escucha. Putada. Corre, 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 que ahí viene. Putada. Yo es que, a ver, si me posiciono muy bien y entro justo cuando hayan gastado todo, se la podemos hacer, la puta es eso. Que Zed está haciendo lo mismo. Está esperando a que yo salga, para tirarme todo a mí. Es que vamos a irnos primero al jungla. Ah, mira, Zed, 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 Zed está detrás mío. Si me puedes ayudar. Miradlo, ahí salió. Ahí, gastó, gastó tu desestabilidad. Chicos, chicos. Dale, dale, dale. No. Dale, 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 dale. Ahí no voy a hacer mucho tampoco. Pero bueno, ha salió más o menos. Mira, Zed está aquí, ¿eh, chicos? Zed, Zed, Zed. Si matáis a Zed ha sido muy worth. La ulti no la ha gastado contigo, cabrón. Que me dijiste que sí. Cabrón. Ha gastado todo conmigo. Digo, ah, vale, vale, venga, va. Tenía la ulti aún, eh. La que voy a ver ahora. Vale, salió worth. Chicos, ahora es cuando tenéis que aprovechar el inhibi. Inhibi, inhibi, inhibi. Que hay cuatro de ellos muertos y lo rompéis sí o sí. Y luego ya os podéis o bien hacer el varón. Eso ya depende, eh. Yo creo que... O el dragón, eso ya. Vale, buenísimo. Habéis matado a Kidling también, pues. Inhibi. Y además vais con los minions. No sé si a una torre. Yo creo que renta más. Ir a... Irita al varón. Ahora, después de eso, yo creo. Voy para allá, voy para allá. Eh, varón, 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 varón. ¡VARÓN! ¡COÑO! Que voy yo ahora. Bueno, espérate, me he llegado para... Sí. ¡COÑO! Están defendiendo el inhibidor. Podemos hacerlo rápido. Sí, por eso mismo. Yo creo que sí. Además llegó a Yuya. Dale, dale. Más que nada porque Kidling está muerta, pero claro. Joder, ni directos, eh. Venga, Twitch, coño. ¡Corre, corre! Aquí se viene. Llegó Rakan. Vale, buenísima, buenísima. Lo matáis, eh. ¡Corre, corre, corre! Vale, vale. Hemos matado a uno. Y encima llevamos el... Ahí lo alejé un poquito. Bien, perfecto. Muy buenas, chicos. Cuando veis jungla, el blue y el red se suelen dejar o al mid o al ADC, ¿vale? Pero como voy con Twitch, más o menos, el red sí que es casi mío. Pero el hecho de que es como si yo fuera otro ADC que encima se hace invisible, entra en línea... ¡Oh, no, no! ¡Le salen los huevos y no moráis! ¿Dónde vais? Que tenéis el varón, chicos. ¡No, no! No, la vida. Cago en la puta. Entre tres, entre tres, entre tres. Ah, yo creo que me puede hacer el Drake. Yo solo ya. Es que van a ir ahí. Pero yo creo que me lo puedo hacer rápidamente. Yo creo que sí, no sé. Vamos a probar. Vale, perfecto, mío. Al menos me ha hecho el Drake, ¿vale? Que encima es otro de montaña. Tenemos tres de montaña. Vamos a romper las torres en cero coma. Y necesito el red. Sí, sí, sí. ¡Hostia, me han visto! ¡No, no, 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 no! ¡Corre! ¡No! ¡Cole puta otra vez! ¡No, Lulu! La hay, la hay. ¡Cago en la puta! ¡Oh! ¡Jódete! ¡Cómeme las pelotas! Vale, lo siento, chicos. Me vine arriba. Tenía que morir, tenía que morir, tenía que morir. Ya está, ya soy feliz. Ya soy feliz. Voy, 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 pon ella, pon ella. Vale, Lulu ahora la cava. ¡Oh, dale! ¡La fruta, la fruta! ¡Pero la fruta! ¡Pero dale a la fruta! ¡Pero dale a la fruta! ¡Pero la mierda! ¡Pero la mierda! ¡Pero la mierda! ¡Muy buena! ¡Bah! ¡Ultia a la mierda! ¡Ah! Ahí Lulu no sé por qué no le dio a la fruta. Ahí llega Dari y se salvaba. Se iba para acá y el otro para allá. ¡Qué pena! Pero bueno, está bien. ¡La fruta! ¡Pan, pan, 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 pan! Sí, yo estoy en bronce 7, por si alguna lo preguntan. Soy el mejor bronce 7 de todo Corea, además. Por si no sabíais. Soy el mejor, además. Estoy yendo a bot, ¿vale? Chicos, estoy yendo a bot porque Zed está en mi. Podéis ir a por ellos, ¿eh? Estoy yendo. No, Tristana, nunca gastes el salto Para entrar Ahí, ¿ves? No tienes el salto ahora No Es que pensé que íbamos a intentar matar a Chogart Mira, ahí es cuando me servía el salto Para poder saltar Matando a Chogart Hijo, hijo puta, ¿cómo corre también, coño? Por culo, a la mierda Vale, a lo mejor se la podemos... No, digo, a lo mejor se la hace más ¿Cómo corre, macho? Tiene la de movilidad, lo sé Pero, joder, puta madre Digo, yo estoy in invisible, también corro Su puta madre, macho Lulu, ten cuidado, pues, con el Solan Pero luego pasa lo que pasa Ten cuidado con el chinchado, que está ahí Sí, sí, lo sacas, eh Le he robado el blue Vale, buenísima, chicos Vale, aquí no hay wards No me ven, vale, voy a romper... Yo rompo esto, ¿vale? Rompo bot Aprovechad para pusharmid Que cuando no tienen inhibi Vais a tener el minion grande, el gordito Y el gigante ese sí que... Joder, que flipas Voy para allá, voy para allá Vale, Zed va a venir No, Lulu No te acerques tanto Vale, hemos rompo el guard... La torre que diga Tendríamos que ir, yo creo, ahora a tope Y romper también esa torre Que es muy fácil a romper Y ahora paso... Y ya de paso rompele, eh Matar toda la jungla enemiga Llegará un momento ahora en el que ya nos volvamos a nuestra base O similar Y ellos entonces aprovechen su jungla Para coger experiencia otra vez Y si no la tienen Pues se joden Vamos a darle visión a Yasuo Para que vea quién va por él Y el perro también Nos está... El perro nos está ayudando Dice que alguien está subiendo Hay que tener cuidado Hay alguien por ahí Nos quiere hacer... El perro dice que está en top Sí, ¿verdad? Vale, vale, vale Perfecto Buen perro ¿Lo tienes bien entrenado? No, no es mi perro Ah Era otro entonces Ayuda, Lulu Yasuo, morí Kinsan me violó Ya lo que hay X, eh No puede hacer nada contra Zed No puede hacer nada contra Zed Me voy a vender las botas Las de Berserk Por la Stabie Ninja Y Zed con Ángel Guardián Es el problema Además me jode Si nadie da Zed Lo que me ha jodido Es que mi E no funciona Porque tenía también esto Tenía la mierda esta Y mi W ya la había usado, creo Tiene la mierda esta El Filo de la Noche Exterminio Salgo yo primero A ver si puedo hacer algo Lulu Ten cuidado Que no te maten, eh Que si ¿Y Lulu a dónde va? Te iba a dar un abrazo En vez de ayudar Un abrazo Ha ido, vamos Se te ha pegado a ti Y digo, hostia Eres un novio, ¿no? Espérate, espérate Voy a intentar matar a Zed Si le quito al Ángel Es Word Un momento Es que No, pero ten cuidado Que cuando reiva Te mata Ahí contra Chogar Bien Para chinzar Bien, están haciendo ofensión Si, el dragón está El definitivo Este Me gustaría poder matarlo Voy yo al Drake Vale ¿Queréis que podré eso? Habrá Wards por aquí Están haciendo el varón Están haciendo el varón Mira, mira Vale, me hago el Red Voy al Drake entonces Yo creo Vale, Zed está allí Me hago el Drake Chicos, el Drake Al varón, al varón, al varón Al varón Ya es que ya estoy aquí Yo creo ¿Puedo yo solo? Si, puedo, puedo Puedo con el dragón, eh Joder, te sobra Hostia, puta Lo que meto, tú Coño Madre Ya se fueron del varón Ya se fueron Sí, sí Pues Ida por el varón Yo creo Ala, mío Jodeos, hijo de puta Vale, buena, Galen Muy buena Vale, voy a hacer una cosa Me gustaría meterme a full Desde, por mid Y romperles el Inhibi Lo único que no sé dónde están Van a ir a por Yasuo Todos, yo creo Va, me arriesgo Va, va Con dos cojones Que no se diga Con dos cojones Pium, pium, pium Que poco poquito, ¿no? Mena mierda Joder Ya, ya, no Sí, estoy muerto Pero, al menos He roto el Inhibi Ah, tengo un ángel Te jodes Vale Ahora nos vamos, eh Nos vamos Vamos, Galen Vámonos Perfecto Ha salido worth, eh Ha salido worth Ah, mata a Yasuo Eso ya no tanto Vale Xin Zhao viene por aquí, eh Sí, corre No, ahora es Xin Zhao Ah Pues joder Que como giro hacia la derecha Digo, eh Está difícil Y ya está partida Vamos a Tenemos que pusear Voy a pusear bot, ¿vale? Necesitamos pusear líneas Porque si no Rakan nos persigue Que nos maten, ¿eh? Que nos maten Necesitamos pusear esto Porque si no Bot lo va a limpiar en 0, Vale, cuidado por ahí Tristana Vale, me vuelvo a base Y como el Veis, chicos Cuando el ángel se utilice Cuando la Yo te lo he dicho, Tristana Vete Y no te has ido Jódete Vale Cuando te jodan Viendo el equipo que tienen Me voy a pillar Me voy a pillar esto No, morí, morí, morí Ah Parta a un lado Está guardado Me pillo la sanguinaria Es mejor pillarse Lo otro Lo único que como no tiene mucho tanque Solo tiene uno Pues mira Me pillo la sanguinaria A ver si así aguanto más Contra Contra Zed Un poquito más Vamos Buenísima Vale, una buena Zed va a venir a por mí, ¿eh? Vale, perfecto ¡Vamos! ¡Uh! Vale, mid, mid, mid Yo voy a mid Con Yasuo Va por acá Vale, vamos a hacernos el A lo mejor se han ido a hacer el varón ellos, ¿eh? Porque han dicho Vamos a varón, ¿eh? Atentos de mid Porque vienen los bichos grandes Vale, voy yo Entonces voy yo Voy yo al varón Yo defiendo, yo defiendo Yo defiendo, yo defiendo Y ustedes sacan el varón La puta es que habría que defender top Pero es que Si les consigo robar el Si les consigo robar el varón Se van a cagar No, yo me quedo defendiendo Yo me quedo defendiendo Vale, perfecto Me hago el varón Estaba por culo Está guardeado Está guardeado No, no tienen guards Había uno Joder, pesado, coño Cómprate a mi Pues hostia No te quieren ni en tu casa Vale, me he hecho Vale, bien, bien, bien Me he hecho el varón, ¿eh? Perfecto Voy, 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 voy Perfecto ¡Vamos! ¡Woo! ¡Jodete, Zed! Mid, mid, dos, mid Vale, va Vamos Mira, está guardia Ya Que básico le he dado, ¿eh? Hostia Apretar el culo Y casi traga la silla Seguro Vale, cuidado Comeos Si, las trampas Que si no Nada, esto es pushear Y ya está Eso es GG Pusear No mueres ninguno, ¿eh? Es solo pushear Vale, a A Gren se le ha ido a la pinza Pero está bien Ah Ya está, está muerto A Gren se lo tomó muy bien Ya está, GG ¡Woo! Ahí está Perfecto Partidaza Muy buena, chicos Ha estado bastante bien Twitch carrito Nada, ya se lo ha hecho muy bien Y a Gren también La Lul se le ha ido un poco La pinza a veces Con los abrazos a la Tristana Que parece que la amaba mucho Pero bueno Por lo demás está bien Ha estado muy bien la partida Me ha gustado, me ha gustado, ¿eh? Yo creí que vamos a perderla ahora No sé vosotros Pero había un momento Amigo Dime Bueno, espera, espera Un momento ¿Recuerdas el amigo que te dije? Sí, ¿qué pasa? Se ha tocado bien Viendome algo Era uno que apenas comenzaba Ya terminó Ah Va, va, no Creí que me estaría tocando Viendo mi cara Pues nada, chicos Ya sabéis Si os ha gustado like Si no os ha gustado dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y dejadme en la caja de comentarios Un comentario Del próximo campeón Que queréis que traiga Y hasta la siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!